Oigan, pues antes de que baje me apresuré a poner una cámara aquí Este, lo tuve que ir a ver con mi celular porque pues el otro se quedó arriba Y aquí es donde menos se vea, así que ya no tarden en bajar Digan lo que digan, si están muy raras No están muy raras ¿Tú eres la que está como enojada y como que se aleja? ¿Yo? Claro que no Ya no quiero mi manzana Ay, no le gustas para ya O sea, ya la hiciste y la vas a dejar ahí, ¿no? Mínimo, recógela Cócela Cócela, llevas A mi taza es que ya me voy, ya le dije a mi mamá que me va a pasar Ay, sí, ya Porque están muy raras, se secretean, no quieren que grabe con ustedes ¿Es en serio? No me tomo fotos con ustedes No, ni yo Ya vamos a ver la película con unos payasas Alice, espero que estén muy bien Ahorita les explico por qué estoy hablando un poco bajito Pero primero, como pueden ver, no estoy sola Estoy con Renata Ya tiene mucho que no sale en el canal Pero es que ella va a ser mi cómplice el día de hoy Ya que le tenemos una broma un poco pesada a Ivana Ya que estamos en una pijamada a las tres Y es que ustedes desde hace muchísimo tiempo Me han estado pidiendo que le haga una broma a Ivana Solo que no sabía qué broma hacerle Estuve piense y piense Y primero pensamos en ignorarla Pero como es Ivana que ve muchos videos de YouTube y eso Luego, luego iba a saber que era un video Y no se le iba a creer La broma va a ser que como si Renata y yo la estuviéramos excluyendo O sea, como que Como que dándole como el avión El avión, o sea, como que le hablamos Pero no lo tratamos tan bien Yo tengo que decir que yo me llevo así con Ivana O sea, ella me hace muchas bromas junto con Renata Y nosotros a Renata y así Así que creo que necesito contarles un pequeño story time De la última broma que me hizo Ivana Que hizo que yo me quisiera vengar Muy bien, esta broma la hizo junto con Renata Yo estaba en casa de Ivana con Renata Y yo había salido a grabar unas cosas que tenía que grabar Y me picaron las hormigas en un pie Entonces No traía tenis Y me lo quité porque pues me ardía Entonces yo andaba sin un pie Corriendo así, sigo saltando en un pie Y Renata e Ivana se encerraron en su casa Y no me dejaban entrar Y cerraron la puerta y no pude entrar un buen de tiempo ¿Sabes? Estuvo horrible Así que Ivana, te amo mucho Pero tienes que recordar esa vez Y también ahorita antes de que salga Ivana del baño Tenemos que esconder todas las cámaras Porque yo al principio pensé en fingir como si estuviera grabando otro video Y ya pues sobre eso ignorarla Pero iba a ser muy obvio que la estuviéramos grabando Entonces mejor va a ser con una cámara escondida Yo creo que la vamos a poner en mi cuarto O la vamos a ir moviendo Depende de donde nos vayamos Así que yo que mientras vayamos a mi cuarto Porque ahorita vamos a estar ahí Así que vámonos Oigan pues ya pusimos la cámara escondida Este, ahorita Ivana sigue en el baño Pero yo creo que ya no tarda Así que... Oye espérate Como que se ve medio ¿Le pongo la sudadera? Sí, pongo la sudadera Porque se ve un poquito Así, ¿no? Ándale Y ya parece que es como parte de la mesa Ok, y si se ve todo Pues ya hay que acomodarnos Esperar Porque se ve que ya tarda un buen día Sí, yo creo que ya debe venir Ahorita vamos a hacer como que estamos viendo algo en el solar de Renata Como que le estoy mostrando algo Oigan, ahorita voy a hacer un corte Porque Ivana se va a tardar mucho Y hay que guardar pilas Así que cuando ya escuchemos que viene Prendo la cámara otra vez Creo que ya viene Oigan, ¿quiere de la azul? No Ok Que bueno Me gusta ver muchos videos Ah, yo quiero ese Que tal chido Ya me dio sed Y si vas a poner Sí, tal vez tengo uno que ya me quiere darse Vamos, ¿no? Pregúntame ¿A dónde vas? Por el cobre A ver Oigan, pues antes de que baje Me apresuré a poner una cámara aquí Este, lo tuve que ir a ver con mi celular Porque pues el otro se quedó arriba Y aquí es donde menos se ve Así que Ya no tarden en bajar Pero cómo ir a ir a ir a ir a comer Es el de... Ay, ¿ya están quedando sin mí? Es que se me parece Ivana no te metas Ay, no, no, tres Si ves que estamos trabajando Es que crecimos y a la de dos nada más O sea, ¿por qué vamos a hacer Ivana, si no, dijimos que te metas Pues espérate O sea, lo trajo contigo Por eso no te decimos Ivana, a mí Ya sabes Ivana Eres bien castrosa Ya, quítate Ay, no lo vi Ajá, sí Pero más o menos no O sea, como que se ve Si usted lleva y me lo pongo así Ay, ay ¿Y por qué yo guardé? Porque solo quedaban dos rojas Pero yo quiero una roja No, no, no Bueno, pues Te molesta tanto la manzana Pues yo quería dar la tuya El mínimo Gracias por que te la paso No me la paso Me dio la que yo no quería Ajá, sí ¿Qué traen, eh? ¿De qué? Ya no se te puede decir nada Porque ya no se lo Ya Ya está lavado Ya está lavado Sí, gracias Sí Sí Pero como eres tan payaso Si quieres, me iba a ir a ganar Ah, pues si quieres, lávamela ¿Por qué te la lavado? ¿Qué traes? ¿De qué? ¿De qué? La no, como muy rara Sí, de aquí está todo bien rara O sea, como mandulaste el refriorita Porque te pasa una manzana verde O sea, ¿desde cuánto? Según tú no te gustan las verdes Ay, ustedes se la pasan cuchichada Entonces ustedes están ¿Qué hemos cuchicheado? Tú eres la que está como No sé si estás enojada O que andas como, no sé Pero tú eres de grosera O sea, no solo me vas a saltar No sé, cuando te pasa una manzana O que estás de payasa ¿Una manzana? Pues sí, pero es que ustedes están de grosera ¿Estamos de grosera? No, no, o sea Estamos grabando y se atraviesas Ajá O sea, te dijimos que íbamos a dormir contigo Pero quería grabar ese con Renata Ah, bueno Pásame la biblioteca Se tenía que meter en el microondas Pues tú mételo entonces Si quieres, me duele Ay, como que ¿Qué pasa? Te salió con el teléfono, ¿no? Oye, te está quedando Para encima tu manzana Ya, es que nunca la vi Nosotros así Ya tenemos experiencia Uy, pero a ti te está quedando perfecta Mi primera te fijas Ay, sí, sí, sí Pero ya Es que contigo ya tengo un buen Pero otro Que se vayan a mi manzana Mi manzana, mi manzana Nos tocaste todas Mi manzana No, hay que volverlo a repetir Es que mi manzana Se ve bien chistosa A ver Mi manzana Si quieres ponla aquí Que se vean los tres Sí, es que no salí Ay, no salí Digan lo que digan Si están muy raras No están muy raras Sí, es la que está como Sí, es la que ha estado como enojada Y como que se aleja ¿Y yo? Claro que no Ya no quiero mi manzana Ay, mira, no seas payasa No, 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 no O sea, ya la hiciste toda Y la vas a dejar ahí, ¿no? Mínimo, recogela Ay, ya, déjala Ay, ok Ivana, ya ven por tu manzana No seas payasa Ivana Oigan, ahorita que ya quedamos nuestras manzanas Ya vamos a subir la suya Y vamos a decir como Este, oye, ya la acabamos Porque ya aquí está o algo así No sé Pero ya nos vamos a subir Porque ya sentimos suyo Pues ya, vámonos arriba Ahorita la cámara de mi cuarto sigue grabando Así que Voy a dejar este aquí Para no llenar con la cámara Dejen corto Ay, gracias Me la llevo ¿A dónde? ¿Cómo que te la llevas? A mi casa Es que ya me voy Ya le dije a mi mamá Que venga por aquí Ay, sí, ya Porque están en los de las cosas Se secretean No quieren que grabe con ustedes ¿Pero es en serio? No me tomen fotos con ustedes No, ni yo Ya vamos a ver la película No, no, espérense No, es que ya ya vieron mi mamá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está su celular Fíjate ¿En serio? Sí le mando Pero, ¿qué onda iban a...? O sea, ¿por qué? Bájame a ver, que antes que llamo No, ya me voy Ya me voy No Que no iban a... Es que te tenemos que decir algo No, es que ya me voy No, no te vas ¿Qué pasó? ¿Cómo que te vas? Ya me voy A ver, a ver, a ver, a ver ¿Te gusta? Ahí está ¿Viento tu mamá afuera? Sí Es que es una broma En serio, mira ahí está la cámara Ahí va a subir la sudadera No, 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 perdóname, perdóname, perdóname Ay, ya estás llorando, sí No, ya perdóname, ¿qué le íbamos a decir? Sí, eso está mal ¿No? No, pero bueno, ustedes sí la arreglan No, no, no lo eres ¿Sí? Es mala Tú me dejaste afuera de tu casa Y tú me dejaste entrar Ya se la debía O sea, bueno, yo Tú también Ya tengo benúrro para ti Pero ya, perdóname Ok Oigan, pues esta broma resultó muy bien Pero muy mala Pero muy mala al mismo tiempo porque sí se la creyó, pero ya se iba a ir de mi casa, o sea, ahorita vamos a tener que ir a hablar con su mamá y pedirle perdón, también a Ivana, ya le pedimos perdón y vamos a ver la película que ella quiera porque, pues, Moana. No, ya me voy. Vemos Moana, está bien, vamos a ver Moana, de verdad perdónanos Ivana, te amamos, te amamos. Espero que les haya gustado mucho esta broma, por favor denle like, fue muy difícil grabarla, o sea, Renata y yo nos sentíamos muy mal. Denle like si quieren venganza. Ey, contra... Traje. Ay, ¿tú qué? ¿A tu qué? Contra mí, dice. Dejen su like, también suscríbanse si les gusta mi contenido y todavía no lo han hecho y pues nos vemos en el próximo video. Bye. Ey, espera, todavía no te vayas, ¿ya viste mi último video? ¿O qué tal este de acá? Pasa a mi canal y dales click, estoy segura que te vas a divertir. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram.